Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza. Antes del confinamiento, durante el confinamiento, después del confinamiento, Mario San Román y su álbum Memorias. Mario San Román y su álbum Memorias iba a estar con nosotros para presentarnos este último trabajo. Él es guionista, es productor, es director de cine, por lo visto también es cantante, él lo es todo. Y este es el estribillo que me gusta a mí tanto, es este. Este año no tengo vacaciones, me quedo en la latina y sus rincones. ¿Quién será el culpable de esto? Pues voy a presentarles a Mario San Román. Amigo Mario, artista, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Ya era hora, por fin. Buenísimos días, qué alegría. Esta canción es, yo creo que si la empujamos un poquito más va a ser la canción del verano del 2020 y si la empujamos mucho más la canción del verano del 2021 y del 2022. ¿Qué te parece? A por ello, pues vamos a por ello, yo con todas las ganas del mundo. Oye, muchísimas gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero, por estar con nosotros. Bueno, pues, tú y tu guitarra, o tu guitarra y tú, ¿qué va primero en tu vida, la guitarra o tú? Primero la guitarra y luego no puedo creerlo, como digo. Hablando de guitarras, voy a presentarles a un fiel amigo nuestro, conocido por todos los amigos oyentes de la sintonía de Onda Cero, que es Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos, bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas, don Jorge, cuánto tiempo, sin verte en la pecera ahí. Qué bien, qué bien. Oye, ¿ha visto qué guitarra tiene Mario San Román? Y escuchando todo este verano, todo este confinamiento, su disco, que nos lo ponías, y daba como alegría allí en la fábrica escucharlo. Memorias de Mario San Román. Que ustedes pueden escuchar el disco, ya lo sabemos. Que pueden escuchar el trabajo, también lo sabemos. Pero, ¿dónde? Pues en todas las plataformas digitales, ¿verdad, Mario? Eso es, hoy en día es todo así. Plataformas digitales, en cinco minutos te descargas todo, lo escuchas, lo disfrutas, y nada. Y empiezas a seguirme un poquito en Facebook, Instagram, y bueno, y dar comentarios, dar tu opinión. Así funciona ahora. Oye, ¿por qué no nos hablas de tu historia, de tu recorrido en este mundo tan difícil? Porque, aparte de ser guionista, cantante, productor, director de cine, tienes también varias empresas, que imagino son las que funcionan, claro, ¿no? Porque esto de la música está un poco... Sí, también cuesta las otras, ¿eh? Pero bueno, el tema es que para tener sueños también hace falta dinero. Entonces, bueno, me dedico a una cosa totalmente distinta a esta, que es construcción, reforma, venta de viviendas. Y luego, mucha parte de esta la invierto en la música, en el cine, que es lo que realmente me hace muy feliz. Y eso es. ¿Cómo surgió lo de Memorias, el trabajo Memorias? Sí, Memorias era porque yo estaba en un grupo que se llamaba Los Olvidados, como la película de Buñuel. Y entonces había canciones que justo cuando las íbamos a sacar, el grupo se quedó ahí, se frenó el grupo y hubo canciones que se quedaron en un cajón. Entonces, bueno, pues estuve escuchando y digo, qué pena que estén ahí, ¿no? Qué pena. Y hice un par de canciones nuevas y dije, pues estas nuevas más estas, Memorias. Y con Los Olvidados, ¿qué tal te llevas? Muy bien. ¿Se te han olvidado Los Olvidados? No, eso nunca, nunca. Tengo unos ocho años tocando juntos, nada, somos como hermanos. Lo que pasa es que cada uno cogió un lado de la vida, ¿no? Distinto. Yo no sé qué pasa, Juan Carlos, que cuando montas un grupo musical, tú que eres especialista en grupos musicales, cuando montas un grupo musical, al cabo del tiempo cada uno parece como que regaña y se va por su lado. Y después viene la otra fase, que es la de encontrarse con los brazos abiertos. Esto es ley de vida, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con la música. Nosotros, de nuestro grupo, como tú bien conoces y por eso sé que lo sacas, resulta que nosotros, Mario, empezamos cuatro. Entonces nos llamábamos Nacional 2, porque el cuarto era de Barcelona. A la vuelta de tres meses, por problemas de él, que estaba bastante fastidiado, pues se fue del grupo. Y entonces nos llamábamos Nacional 3. Y resulta que el jueves pasado, pues tuvimos la oportunidad, Jorge se quedó sorprendido, porque quedamos a comer cuatro amigos y uno era él. O sea, tuvimos nuestras discrepancias, porque musicalmente hay discrepancias, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Y está bien que las haya, ¿eh? ¿Enriquece? Hombre, yo creo que sí. ¿Y en vuestro grupo habéis tenido ese tipo también de...? Sí, en todos. Mira, tú te acuerdas de los Beatles, ¿no? O sea, pedazo de banda que estaban a hostias al final. Ya te digo. Pasa siempre, porque cuando estás creando algo y pasas tanto tiempo con esa gente, si pasaras ocho horas todos los días con tus hermanos, acabaría discutiendo también. De hecho, el confinamiento es la clara prueba de que esto ha sido así. Va a haber mucho divorcio, sí. ¿Y de dónde sacan las ideas para tus canciones? ¿De dónde? Pues muchas son autobiográficas y otras son historias que me invento totalmente. O sea, esta de memoria, si es verdad, que es una canción de un tío que se separa con 50 años. No es lo mismo separarte con 50 que con 30. Díselo a Jorge. Sí, no. Sí, sí, yo que nunca me he casado. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero en esta canción de memorias, donde alguien se separa con esa edad, tú ahí te ves reflejado. Sí, 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 con un poquito menos de años, con 42, pero me separé con esa edad. Y era duro, una separación es un fracaso. Es un fracaso. Lo que pasa es que, bueno, cuando ves que no tira para adelante, eso hay que dejarlo. Es una tontería seguir para adelante, ¿no? Este es uno de tus temas, que da nombre al álbum Memorias, pero tenemos bastantes más. ¿Cuántos temas tiene este último trabajo? Memorias de Mario San Román. Pues el número de la suerte o el de la mala suerte, 13. 13. Nunca sé si es de la suerte o el de la mala suerte, ¿no? Depende. Si eres poeta, es un tema de pareado. Sí, sí, depende. El pareado es precioso del 13. Es un pareado magnífico también. ¿Y 13 por qué? Porque salió 13 y ya está. Porque estuve eligiendo canciones y la verdad que me parecieron las mejores. Y digo, pues ya está. Tienen que salir. La verdad que estoy contento porque en Spotify y tal hemos tenido un montón de visitas. La verdad que me he quedado sorprendido porque no creía mucho en esto antes del confinamiento. Y un manager que tengo me puso aquí en estas redes sociales y ha sido brutal. Tenemos unas 11.000 descargas en un mes y medio. No está mal, ¿eh? Está muy bien. Vamos a seguir escuchando este álbum titulado Memorias, donde extraemos esta canción que es el estandarte titulada Memorias. Oye, te has traído la guitarra por un caso antes de... Es que me acompaña a todos lados, entonces... Te has traído la guitarra por lo que veo, ¿no? Eso es. Pues ahora nos cantas un poco. Ok. Vamos a escuchar esto. Vamos a terminar el fin de los amantes No quiero buscar culpables Ni retenciones que me hagan ahogarme En septiembre pensaré en dudarme Lugares donde no conozca a nadie Ya tengo casi 50 años He estado decente unos cuantos No necesito viajes exóticos Descubriendo que estamos nosotros Este año no quiero vacaciones Me quedo en la latina y sus rincones A mí es que este estribillo me ha encantado, Mario, de verdad Yo creo que lo habéis escrito mirándome a mí directamente a los ojos Porque es que esto me encanta Tenéis más trabajos, por ejemplo Este que suena Se titula Escribiendo tu nombre ¿Qué nos cuentas de este trabajo titulado Escribiendo tu nombre? Es curioso porque canta Javier Molina El batería de los hombres G Es amigo Y la verdad que como batería es muy bueno Pero como cantante parece increíble Y le animé para decirle, venga, canta aquí Y es curioso, batería cantante, pero muy bien, muy bien Ahí está él, ahí está Javi Ese es ¿Tardaste mucho en confeccionar, en crear este trabajo? ¿Es Memorias, Mario? No, como ya te digo, Jorge estaba todo hecho Y luego era elegir, elegir, buscar, elegir Ver las mejores grabaciones Y nada, en tres meses lo teníamos en la calle Esto que vamos a escuchar ahora se llama Perdido Es también otro trabajo Del álbum Memorias de Mario San Román Perdido es un tema que se sale de un poco de Mario San Román Porque es un tema más tarantino Bueno, ahora sonará más tarantino Es un rollo, no sé Es distinto al resto del disco Como un hijo aparte Pues salió y como sale, pues bueno Nunca puedes decir como sale tu hijo, ¿no? Sale uno rubio, uno moreno A lo mejor esto no es tuyo Y todo esto lo encontramos en Spotify Y en las redes sociales, ¿verdad? Eso es Estoy buscando la canción de La Quiero a Morir Que también nos encantó Porque parece como... Esta sí es una recopilación, ¿verdad? Sí, es una versión ¿Cómo surgió la canción La Quiero a Morir? Pues nada, fue la verdad que de coña Porque a mí la canción original, está mal decirlo No me gusta mucho, es verdad que no me gustaba mucho Y el grupo eligió esa cuando éramos los olvidados Y yo tuve que decir, pues vale Y entonces buscamos una forma que se adaptara más a la banda Y la verdad que la hicimos bastante... O sea, bastante nuestra la hicimos La Quiero a Morir Todo suena fenomenal y es el Mario San Román En la sintonía de Onda Cero Se lo decíamos hace meses Algún día estará aquí Mario San Román y su guitarra También les decíamos estará aquí la guitarra de Mario San Román Y luego Mario San Román ya llegará Han llegado los dos puntuales La guitarra y Mario San Román La Quiero a Morir Escuche usted un trocito Cuando lo siento solo, que mejor que se lo descarguen de las redes sociales en torre de piedra hasta aquí, en cose unas alas me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien, cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien, cada guerra, de la vida. Que bien suena, querido amigo oyente, que sonidos tan agradables, que majo es Mario San Román, que alto, que limpio, que guitarra tan bonita, por cierto, la guitarra Mario, esta es una guitarra, no es una guitarra cualquiera, esta es una pedazo de guitarra, que tienes tú ahí, que es fantástica, es fenomenal. ¿Cuánto tiempo lleva contigo esta guitarra? Dos días. Dos años hemos oído, ¿verdad amigos oyentes? Dos años ha dicho Mario San Román, ¿cuánto? ¿Dos días? Dos días. Y bueno, le preguntamos, Juan Carlos, ¿qué pasó con la anterior? Porque si llevas dos días con la guitarra, es que la anterior. La tengo, la psicotécnica. En plan coleccionista. Claro, es que una guitarra cuando... Eso no puede venderla. Oye, Juan Carlos, ¿cuánto cuesta una guitarra de este tipo, de la que lleva Mario San Román, así aproximadamente? Buena pregunta. Buena pregunta. Mario, ¿cuánto cuesta una guitarra, así aproximadamente? Porque yo cuesta una guitarra, aproximadamente. Pues no son muy caras esas acústicas, lo que pasa es que, bueno, esta es de Canadá y tiene una madera muy fina, muy buena, porque Canadá es exportador de madera y tiene una madera buenísima. 780 euros. Eso puede permitir casi cualquiera. Sí, incluso para mi cumple, Jorge, me podías regalar una de estas. Sí, está a la vuelta de la esquina y la guitarra suena, entonces. Sí, suena y todo, por ese precio suena y todo. Suena, pues, hombre, es que por ese precio tiene que sonar y sonar muy bien. ¿Te atreves a por una? Sí, quería hacer un medio tema solo, ¿vale? ¿De tu álbum? No, voy a hacer una canción nueva porque estoy enamorado de ella y se me ha quedado en la cabeza. Le hice en este confinamiento y me parece que está muy bien. Para el siguiente, ¿no? Y así vamos animándonos. Bueno, pues la guitarra tiene el mismo micro que tú, son dos diferentes, pero que también. Tiene micro la guitarra. Pues cuando tú me digas... Pues yo cuando usted quiera, amigo Mario, el gran Mario, Mario San Román, el grande, en la radio, todos nosotros. A ver qué os parece. Si Juan Carlos se anima a hacer un coro, perfecto, ¿vale? A ver, esto dice algo así. Está preparando la guitarra. Suena ahí bien, ¿no? Qué barbaridad, cómo suena la guitarra esta, fantástica. Pues esto dice. Empieza así, ¿vale? A ver qué os parece. Dicen que me estoy volviendo, loco. Dicen que me ven tan solo, que tengo la mirada tan perdida, que mi vida estaba llena de malvivirla. Dicen que todo lo que tocó se rompe, Dicen que todo lo que tú me hiciste. Miro al cielo, miro al cielo, veo todos esos aviones, y la estela que dejaban esos aviones. Pero tú eres mi vida, mi estructura, mi guión, mi escultura, mi poesía, mi razón. Porque tú y yo vivimos sentimientos compartidos, sin banderas ni fronteras, deseas que matas. Quiero estar loco, pero contigo, contigo, contigo. Contigo. Es el avance de la nueva canción, que se llama Loco. Muy bien, muy bien. Gracias. A mí me gusta mucho. La verdad ha sido canción de confinamiento. Pues tú sabes, como yo, Juan Carlos, la voz es un instrumento que se va calentando según, bueno, Jorge también sabe perfectamente eso, se va calentando según... Por eso se canta por las noches. Claro, claro, tarde y noche. Porque estás estar regando bien todo el día, entonces ya... Cambia, cambia la cosa. Oye, Mario, prométenos que vas a volver un día de estos. Por supuesto, Jolín, aquí os habéis portado muy bien conmigo, me habéis dado mucha promoción, y hombre, muy contento, la verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, seguramente que Juan Carlos te quiere fichar para algo, porque Juan Carlos es un gran negociante. ¿Aquí en Alganda del Reino has...? No, en Alganda no, en Morata sí. En Morata tocamos en 11 y 12, tocamos en un teatro, en un centro de este cultural, que nos han invitado ahí el ayuntamiento de ahí. Tocamos en Madrid dos días ahora en septiembre también, y en Valencia tocamos dos días ahora en agosto. ¿Qué os iré informando para que... Sí, claro. ...para que la gente se quiera animar? Para seguirte, claro que sí. Es importante porque el movernos, nosotros por ejemplo como grupo, nos hemos quedado parados todo el año, hicimos dos bolitos, pues nosotros hacemos bolitos, son amiguetes, y aquí hay, empieza a haber de nuevo una cultura del directo, que yo creo que se había perdido completamente, parece que solo queremos jueguita y saltar y pegar botes y tomar cerveza, que lo queremos, pero también el trabajo de la persona, como es tu caso, el valor que tiene. Y luego tienes una virtud que yo escuchándote estos meses, es que son súper pegadizas. Es que las das un toque como muy cercano, como muy cercano. Yo creo que es la intención, aquí cuando Jorge tenga tiempo y dice tal, hay una canción que va a ser el segundo single que se llama Roto, que está en este disco, que me lo dice mucha gente, que es una canción que llega mucho, y es lo que tú dices, es lo que intento hacer. Bueno, pues nosotros como grupo ensayamos esas cosas, pero como somos unos viciosos igual que tú, de vez en cuando quedamos a tomar una cervecita en una terraza que nos dejan tocar. Yo te lo diré, por si nos quiere acompañar, cada uno saca, no es dar un recital, es que te acuerdas de esta y cómo era que la saco. Nos pueden dar, bueno, hasta que nos echan, como siempre, siempre nos echan. Me imagino. Así que te invitaré, te invitaré por si tienes un rato y te quieres pasar. No tardamos nada. Tardas poco. En Morata tienes un buen músico, muy amigo mío. ¿Cómo se llama? Mi amigo Luis. Luis. Que toca, está tocando con los relámpagos. Ahora de guitarra. ¿No le conoces a Luis? No. Hoy pues te lo voy a presentar. Vale. Tienes más vicio, yo creo que tú y yo juntos. Bueno, vamos a hacer un día un grupito interesante aquí en Arganda, o en Morata. Bueno, pues sí. O en Morata. Muy bien. Juan Carlos, gracias por acompañarnos en la sintonía de Onda Cero. A mandar. Adiós, 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 y Mario me decía a mí, y bueno, podríamos despedir esta entrevista con la canción Roto. Pues esto es Roto. ¿Eres tú el que cantas? ¿Seguro? Sí. Sí, sí, oye, qué bien. Ah, pues sí, 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 es Mario que canta, sí. Lo dicho Mario, gracias, un abrazo, y hasta el próximo día. Muchas gracias. Y hay que recordar que en las redes sociales encontramos todo el álbum Memorias, y a disfrutarlo, a descargarlo, a disfrutarlo, y que sigas haciendo más trabajos que seguramente alguno tienes en la mente. Muchas gracias. Gracias Mario. A vosotros. Siguiendo que sin ellas no te voy a recordar, no te puedo recordar. Cuando vuelvo a despertar, Onda Cero, el 100 del sureste.